Seguimos en Expoly 2022 y es maravilloso cuando conoces gente que desde que empiezas a hablar con ella sientes afinidad y eso te está pasando con Ana Keileman, ¿lo pronuncié bien? Keileyan. Ana es psicóloga, neuroteóloga, trabaja en consejería bíblica también, terapia de familia, en fin. Cuéntanos este proceso, primeramente lo que más me llamó la atención, que me habla de neuroteóloga. Cuéntame de eso. Ah, sí, bueno. Se trata de dónde está la fe en el cerebro. Como algunos creen y otros no pueden creer. Y mirando en la Biblia es fácil entender la parte espiritual, pero hay algo en nuestra mente, en nuestro cerebro que nos hace creer. Y algunos más y otros no pueden. Bueno, pues entonces la neuroteología que yo practico tiene que ver con descubrir eso y entender por qué algunas personas pueden y otras se convierten todos los domingos. Todos los domingos necesitan más de Dios, más de Dios. Parece un vaso que nunca se termina de llenar. Pero de esto se trata la neuroteología, con todas las ventajas que tiene saber lo que sucede en nuestro cerebro cuando oramos, cuando tenemos fe, cuando nos comunicamos con hermanos y tenemos comunión. Bueno, todas esas cosas estudia la neuroteología. Y yo me he dedicado a eso, soy además psicóloga. Entonces entiendo bien cómo funciona la psique. Y como dice la palabra, somos espíritu, alma y cuerpo viviendo en sociedad. Y de eso, a eso me dedico, a escribir sobre eso y a atender pacientes desde esa mirada, ¿no? Más que nada pastores y familias pastorales. A eso me dedico. Mira qué importante conciliar ambos temas. El tema científico, ¿no? Verdaderamente, de la ciencia, de cómo está constituido nuestro cerebro físico y también el tema de la fe. ¿Cuál es el punto de quiebre que ves más en la consulta cuando las personas no logran conciliar ambas cosas? Bueno, enseñarles. Es muy importante aprender cómo funciona nuestro cerebro frente a las emociones, frente a la fe, frente a ciertas cuestiones espirituales que aún no entendemos, inclusive lo que tiene que ver con sanidad interior, sanidad interior del alma. ¿Y cuáles son los libros que Dios te ha permitido escribir y de cuál quisieras que habláramos para que promocionáramos el material que tú tienes? Bueno, yo tengo seis libros escritos. Este justamente es el de psicología cristiana y neuroteología bíblica y dice cómo aprovechar la oración a partir de conocer qué pasa en nuestro cerebro, cuáles son los beneficios de la oración en el cerebro y cuáles son los beneficios de la lectura y el estudio bíblico. Bueno, qué interesante. Y aquí también encontramos Divino Diván. Ah, bueno. Este es un libro de casos de consultorio. Aquí está cuando Dios entra a la consulta. Son casos diversos, pero con resolución cristiana. Por lo tanto, quien lee esto va a enterarse que hay casos similares a los de cada uno, pero hay una resolución que la Biblia da. Por eso hablamos de psicología cristiana. Pues mira qué importante. Ya saben todas las personas que necesiten hablar con una persona como Ana, conocedora no solamente del tema de la fe en teología, sino de todos los temas que tienen que ver con esa parte científica, con esa parte de cómo está constituido nuestro cerebro, las químicas de nuestro cuerpo. ¿Cómo se pueden contactar contigo? ¿Dónde te pueden escribir? Ah, bueno. Yo tengo una página web que es www.psicologaana.com. Es muy fácil. Empieza con P, psicologaana.com. Y ahí van a poder comunicarse conmigo, ver los libros, saber de qué se tratan y bueno, y recibir lo que necesiten. Un curso, consejería, tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Para eso estamos, para eso hemos estudiado, ¿eh? Para eso estamos, para servir a la comunidad. Qué bueno, personas capacitadas en estos temas tan importantes. Ya saben, psicologaana.com, ahí la pueden encontrar. Tal cual. Por si necesitan, no solamente el material, sino capacitaciones en las iglesias también. Y consejería, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Dios les bendiga. Amén. Gracias.